Urge mejorar la parte estructural de los centros educativos para poder tener un retorno seguro a clases. Así lo aseguran docentes preocupados esto, ya que ellos manifiestan, y ya lo ha visto usted, que el 86% de los institutos se encuentran en deplorables condiciones. En directo, Walter Pérez nos tiene este informe. Adelante, Walter. Gracias, compañeros. Joel Navarrete, me acompaña en este momento, quien es presidente del COPEN. Profesor, en torno al ambiente que se vive en este momento, ya varios centros educativos han comenzado a aplicar clases semipresenciales, pero muchos de estos centros están prácticamente deteriorados. Sí, muy bueno. Esa es la condición que actualmente se encuentran los centros educativos casi a nivel nacional. En todo el país, el 86% de los centros educativos no están aptos realmente su infraestructura para poder albergar en este momento los niños y las niñas. Y lo más lamentable es que en muchos centros educativos no existe un pupitre. Entonces es necesario, primero, poder acondicionar, primero poder dar todo el equipo, los materiales, para que después nosotros podamos continuar con el proceso que sea ese anhelado regreso a las aulas de clases. Y a esto se le suma también la denuncia de varias autoridades de centros educativos que, para poder regresar, también tiene que actuar educación y salud, porque muchos de estos centros han estado sirviendo de triajes. Sí, desde el día de ayer hemos tenido comunicación con muchos compañeros directores de centros educativos que le hacen un llamado a la Secretaría de Salud para que puedan readecuar los centros de triaje y ya no estén en los centros educativos, porque esto también ocasiona cierto temor en los padres de familia y en los estudiantes. Bueno, aquí es un trabajo grande lo que le espera al nuevo gobierno por poder actuar para brindar una mejor educación. Claro, no, el trabajo es duro realmente, querer devolver la educación a la sociedad hondureña, quererle dar una educación de calidad y calidez, y sobre todo, querer hacer cambios enormes al beneficio de la educación pública del país, es un reto enorme que tiene la presidenta Semara Castro. Muchas gracias al profesor Joel Navarrete en torno a este tema del retorno a clases semipresenciales, pero de igual forma hay que ponerle mano al área estructural de los centros educativos. Es lo que les podemos informar, compañeros. Retornamos con ustedes.